del Carnaval de las Promesas 2022-2023. Antes vamos a retomar los primeros premios de cada categoría. Categoría Lugolos, Ojana, Pepinitos en Murga, Jogis, Humoristas, Zafirus, Revista y Celestinos, Parodistas. Así que tenemos nuestros primeros cinco premios del Carnaval de las Promesas. En relación al espectáculo representativo, hubo 324 votos y el espectáculo que salió ganador fue, que lo vamos a ver mañana, fue Parodistas Boobies Bees, así que felicitaciones para toda la barriada de Boobies Bees. Los vamos a volver a ver mañana a primera hora. Y fue 76 votos, Eduardo, perfecto. Felicitaciones para todos y todas y todes. Muy bien, empezamos con las menciones, compañeras. Vamos a comenzar por las menciones de la categoría de Lugolos. Primera mención, construcción de... Por supuesto que son menciones directas para Ojana, en donde quisimos resaltar cosas dentro de su espectáculo. Construcción de personajes en la danza, la gramilla. Ariadnas, por supuesto que van a ganar todos, ¿no? Es una mención directa a todo el colectivo de gramilla. Los vamos a nombrar. Ariadna Simone, Mía Reinaldo, Uma Márquez, Iohan Silvera, Derek Simón, Joan Aguirre, Lucas Rodríguez, Ainara Tareja. Segunda mención, destaca la tradición, cadencia y musicalidad del cuerpo del baile. Ojana. Componente representativo de la categoría, Iohan Silvera. Jefe de cuerda y liderazgo escénico, Isaac Leni. Destreza colectiva, Los Escoberos. Iohan Silvera, Derek Simón, Lucas Rodríguez. Interpretación vocal. Todas ellas y todos ellos son los ganadores. Nayara Silvera, Martina Baraldo, Omaira Rodríguez, Melina Baraldo, Benjamín Fernández, Franco Galarza y Iohan Silvera. Espíritu de la categoría, Benjamín Fernández. Poética corporal. Cadencia, interpretación, alegría, proyección y estilización escénica. Nayara Silvera, Omaira Rodríguez, Uma Márquez, Nia Reinaldo, Maya Bello, Brianna Vázquez. Felicitaciones para Ohana. No dije antes que si me equivoco algún apellido tengan paciencia y piedad. Mis ojos ya están miopes y aprendí de Claudia que dice cualquier apellido, cualquier nombre, así que le mandamos un saludo. Seguimos esa escuela. Así que va con todo el amor del mundo. Vamos con las menciones a la categoría de Murga. Propuesta sonora y musical. Los mencionados son la azafada, los pepinitos, la descocada y mano a mano. Interpretación y juego escénico. Los pepinitos, la azafada, la descocada. Propuesta corporal. La azafada, la descocada, los pepinitos, Don Barullo. Propuesta visual. Mano a mano, los pepinitos, Don Barullo. Componente representativo, representativo, representative de la categoría. Guadalupe Iribarne, la azafada y Camilo Esteves, los pepinitos. Es importante destacar que es una mención directa para ellos dos. Así que los dos son los ganadores de esta mención. Espíritu de la categoría. Julia, ayúdame acá a Eugé. Liera, Lucas Candia y Manuela Mieres, la descocada. Adelina Gustavino y Candela Morales, la azafada. Salvador Castro, la azafada. Cuple, los instrumentos, mano a mano. A buscar la felicidad, diablitos verdes. Virueja, los pepinitos. El país de las maravillas, los pepinitos. Estribillos, los pepinitos. Jugar a jugar, la azafada. Pandemias, la azafada. Cuple destacado, cuple machista, los pepinitos. Mente abierta, la azafada. Un nuevo tiempo, Don Barullo. Batería de Murga, los pepinitos. Rubén Romero, Joaquín Jara y Lucas Ledesma. Mano a mano, Evander Gris. Lautaro Pérez, Franco Jiménez. La azafada, Paula Silveiro. Manuel Cáceres, Felipe Pintos. Luciano Silintano. Cupletera, cupletere. Perdón, cupletera, cupletero o cupletere. Disculpen, voy a ir un poquito para atrás. Me faltó agregar en batería de Murga. Pido disculpas que no lo vi. Don Barullo, Elías Peña, Tiago Pereira y Joaquín Taborda. Cupletera, cupletero, cupletere. Julieta Franco, la azafada. Luciano Silintano, la azafada. Matías Márquez, Diablitos Verdes. Felipe Roncio, los pepinitos. Valentina Peba, los pepinitos. Directora, director. Sol Morillas, la descocada. Angelina Machia, mano a mano. Renzo Barrientos, los duendes. Camilo Esteves, los pepinitos. Guadalupe Iribarne, la azafada. Coro de Murga, la azafada. Los pepinitos, mano a mano. Coro femenino de Murga es una mención directa para las mujeres de mano a mano. Interpretación vocal. Chiara Rodríguez, mano a mano. Mela Bonilla, la descocada. Bruno Gutiérrez, la descocada. Lucía Lista, los duendes. Damari Lacosta, los duendes. María Victoria Acosta, los duendes. Diego Pérez, disculpen, Diablos Verdes. Tiago Del Pino, mano a mano. Alex Burgués, Don Barullo. Tiago Elizalde, Don Barullo. Luciano Silintano, la azafada. Saludo de Murga. Presentación, mano a mano. Presentación de los duendes. Que canten los niños, los pepinitos. Momento de Murga. Has ruido, mano a mano. Fui yo recorriendo Montevideo, Diablitos Verdes. Los instrumentos, mano a mano. Entretiempo de los chiquitos, Don Barullo. Salpicón en el tiempo, Don Barullo. Hermano menor, los duendes. Retirada y o canción final. Ciclos, Camilo Esteves, los pepinitos. A mi Murga, Diablitos Verdes. Retirada, los duendes. La canción, mano a mano. Cuerdas de Murga. Segundos y bajos, la descocada. Primas, primos, la descocada. Sobreprimas, sobreprimos, la azafada. Sobreprimas, sobreprimos, los pepinitos. Bajos, los pepinitos. Sobreprimos, Don Barullo. Participación colectiva en el espectáculo. Don Barullo, la azafada, los pepinitos. Mano a mano, Diablitos Verdes. Continuamos con las menciones de la categoría humoristas. Propuesta sonora y musical. Propuesta corporal y danza, los chapitas. Los chapitas, yoguis, nomos. Propuesta visual, yoguis, nomos, colibriquis, frenesí. Componente representativo de la categoría, Benjamín Pereira, de nomos. Espíritu de la categoría, Franco Sosa, yoguis. Originalidad y creatividad en el humor, las madres, nomos. No resuelvo el caso, los chapitas. No me hables de laburo, los chapitas. Escau, yoguis. Situación humorística. Dije alto, herederos. Reunión monstruosa, herederos. Los detectives y el fiscal, los chapitas. Queridos reyes, colibriquis. No es mi culpa que cumplas 18, colibriquis. El fogón, yoguis, caos, nomos. Coro de humoristas. Yoguis, los chapitas, nomos. Interpretación vocal. Santiago Píriz, colibriquis. Valentina Vidal, herederos. Emilia López, herederos. Ainara Puente, frenesí. Guillermina Soria, descarados. Triana Espíndola, descarados. Agustina Rodríguez, balus. Morena de Sonsa, balus. Creación e interpretación actoral. Catalina Míguez, conde Drácula, herederos. Daniela Fernández, detective Ramírez, los chapitas. Genaro González, Luis Eduardo, los chapitas. Julieta Fernández, colibriquis. Lucas Gómez, funcionario de la intendencia, frenesí. Selene Vázquez, Luciano, los chapitas. Tadeo Romero, martincho, los chapitas. Benjamín Pereira, el rey, nomos. Evangelina Campos, reina, nomos. Facundo Rodríguez, vendedor, nomos. Martina Pragas, Martina, descarados. José García, gato, descarados. Morena de Sousa, jefa, balus. Equipo actoral. Lautaro Laureano y Franco Costa, herederos. Daniela Fernández y Facundo Silvera, detective Ramírez y Gutiérrez, los chapitas. Abril Gómez y Sofía Salvio. Ada Aine y Ada Meija, frenesí. Juliana Jorge, Bianca Rodríguez y Lucas Díaz. Julia y el Caballero, yoguis. Mauricio Berazategui, Lucía Guillén, Lucila Sismondi, Emilio Castro, les guardianes, nomos. Lenguaje e interpretación corporal. Julieta Tejera, los chapitas. Sofía Lea... Va de nuevo. Acá me dicen. Sofía Lea, den, yoguis. Antonella Roqui, descarados. Leandro Varela, colibriquis. Mateo Trazante, balus. Despedida, el juego en escena, yoguis. Zamba, yoguis. Elenco de humoristas. Los chapitas, yoguis, nomos, herederos. Continuamos con la categoría de revistas. Propuesta sonora y musical. Dulcinea, Zafirus, Fénix. Interpretación y juego escénico. Zafirus, Dulcinea, Fénix, Zodíaco. Propuesta corporal y danzas. Zafirus, adrenalina. Fénix, Dulcinea. Propuesta visual. Zafirus, Fénix, los buscadores. Componente representativa de la categoría Milagros, Muscarelli, Zafirus. Cuerpo de baile, Fénix, Zafirus, adrenalina y Dulcinea. Interpretación coreográfica. Ya avanzarás, Zafirus, Sinoven, Zafirus. Geriátrico, los buscadores. Lo que diga el corazón de demostrarse, Dulcinea. Nada es obvio, Dulcinea. Carnaval del barrio, Fénix. Labor destacada en baile. Matías Lago, Dulcinea. Malena Rocha, Dulcinea. Federico Machado, Zafirus. Ivana Zapata, Fénix. Sofía Ledesma, Fénix. Chiara Rodríguez, Adrenalina. Valentina Curto y Sofía Ibarra, Adrenalina. Micaela Rodríguez, Mandala. Esteban López, Zodíacos. Interpretación vocal. Estefanía Scarano, Fénix. Agustina Yarzabal, Adrenalina. Zoe Arzaguet, Adrenalina. Juan Muscarelli, Zafirus. Joaquín López, Zafirus. Luciano Rodríguez, Dulcinea. Liliana Sicao, Dulcinea. Chiara Britos, Dulcinea. Coro de Revistas. Adrenalina, Zafirus, Fénix, Dulcinea. Creación e interpretación actoral. Policía del Silencio, Mandala. Tiago González, Vieja Chusma, Fénix. Pedimos disculpas. Nos faltó poner el nombre de la componente que representa ese personaje. Pido disculpas. Ivana Zapata, Ana, Fénix. Marina Naya, Marina, Fénix. Agustina Mosquera, Directora, Adrenalina. Ana Clara Rosa, Mercedes, Adrenalina. Catalina Silvera, Minerva, Adrenalina. Valentina Matos, Dimitas, Zodíaco. Franco Bermúdez, Mago, Zodíaco. Ignacio Rodríguez, Hermano Menor, Zodíaco. Catalina Trujillo, Mauge, Los Buscadores. Agustina Espino, Hija, House Kid. Federico Machado, Tío, Zafirus. Milagros Muscarelli, Adelaida, Zafirus. Emilia Lofiego, Cielo, Dulcinea. Abril Martínez, Vero, Dulcinea. Joaquina Fiore, Madre, Dulcinea. Trabajo en equipo actoral. Facundo Couto y Agustina Ibarzabal. Mateo y Ariana, Mandala. Luna Martín, Sol Plachot. Y Martina Fontes, Ruido, Molesto. Y Capitana del Silencio, Mandala. Ivana Zapata y Rodrigo Pereira. Ana Guillermo Fénix, Milagro Muscarelli, Federico Machado. Adelaida y Tío, Zafirus. Belén Correa y Lucía Piazza, Jugadoras, Los Buscadores. Emilia Lofiego y Abril Martínez, Dulcinea. Cuadro de revista. La Casa de los Abuelos, Fénix. Mis dos mundos, Adrenalina. Amor y Preguntas, Mandala. Escapatoria, Zafirus. Soltar, Zodíaco. Los Abrazos, Dulcinea. La Escuela, Los Buscadores. Coral, Adrenalina, Dulcinea, Zafirus. Despedida, Fénix, Zafirus, Mandala. Elenco de revista, Zafirus, Fénix, Adrenalina, Mandala, Dulcinea. Continuamos con las menciones de la categoría de parodistas. Propuesta sonora y musical. De la Mancha, Bubisbis. Cero, Celestinos. Interpretación y juego escénico. Celestinos. De la Mancha, Bubisbis. Claus, Príncipes. Propuesta corporal y danzas. De la Mancha, Bubisbis. Wizard, Cherries. Propuesta visual. Celestinos. Cero. De la Mancha, Wizard, Príncipes. Componente representativo, representativo, representativa de la categoría. Yona Tantejera, Príncipes. Tamara, Taurino, Wizard, Federico Acosta, Bubisbis. Lenguaje e interpretación corporal. Lenguaje e interpretación corporal. Candela, Silveiro, Bubisbis. Leandro Canobra, Bubisbis. Agustina Mazzucco, de la Mancha. María Pía Belén, de la Mancha. Morena Araujo, Príncipes. Emilia Recarte, Guis. Ay, perdón, disculpen. Emiliano Recarte, Guisar. Interpretación vocal. Romina Bruno, Kika, Sabritos. Ignacio Escobar, Culpa, de la Mancha. Andrea González, Mi Tesoro, Príncipes. Federico Acosta, Voz en off, Bubisbis. Mateo Rosa, Bubisbis. Tiago Villar, Avanzar, Cero. Zaidis, Calzado y Ainara Noble, Cero. Milagros, Regalado, Claus. Alexander Leites, Claus. Apertura sensible. Ya no puedo más, Bubisbis. Mundo de caramelo, Bubisbis. Este viaje yo lo debo hacer, Cero, Culpa, de la Mancha. Coro de parodistas. Cero, de la Mancha. Bubisbis, Celestinos. Creación e interpretación actoral. Luciano Sinola, Cero. Candelaria Meizoso, Auxiliar, Claus. Agustina Peña, Concepción, Claus. Romina Bruno, Kika Sabritos. Alma Rivero, Alma del Z, Sabritos. Sebastián Sellanes, Bruno Guizar. Tamara Tourino, Mirabel Guizar. Brian Falcón. Félix, reportero, cura de Guizar. Facundo Fernández, Camilo de Guizar. Andrea González, Artur, Príncipes. Victoria Silvera, Selenia, Príncipes. Valentina de los Santos, Policía del Parodismo. Cherries. Guillermo Silva, Cinco. Cherries. Julieta Romero, Alegría, Optimus. Clara Molina, Riley, Optimus. Valentino Calcaño. Harry Potter, Celestinos. Cecilia Gutiérrez, Winfrey. Opa, mi inglés es muy malo. Winfrey. Sanderson. No, 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 esa. Celestinos. Sofía Valenti, Mildred Lallorana, Celestinos. Martina Pereira, Bellatrix, Celestinos. Benjamín Jiménez, Sigmund Freud, Bubisbis. Clara Díaz, Dora Bubisbis. Lucas Acosta, Paciente 1, Bubisbis. Renzo Lima, Beetlejuice de La Mancha. Alex Novo, Exorcista de La Mancha. Luna García, Lidia de La Mancha. Jerónimo Cao, Mayordomo de La Mancha. Equipo actoral. Cecilia Gutiérrez, Luciana Canto y Lumila Rodríguez. Las hermanas Anderson, Celestinos. Agustina Peña, Jimena Silva y Caterina Almada. Viejas Chusmas Claus. Benjamín Jiménez, Clara Díaz y Ayelen Suárez. Sigmund Freud, Dora y Estrella Bubis. Ignacio Escobar y Ezequiel Machado, hermanos a la obra de La Mancha. Sebastián Sellanes y Ramiro da Silva. Bruno y Ratón de Huizar. Bruno da Silveira, perdón. Bruno y Ratón de Huizar. Candelaria Noble, Maite Lescano, Julián Pérez, Madame Gasquet. Asistente Rachel, Rachel de Cero. Anthony Irigoyen, Benjamín Novoa, Luzmila Godoy, Macarena Catao, Mayra Rodríguez, Melisa Echeverre, Milagros Regalado, Natalia Román y Vanina Pereira. Las emociones de Maite, Klaus. Presentación de Parodistas. Bubis Bis, Wizard, Celestinos de La Mancha. Escena Parodia. Cura, Lectura del Salmo, Wizard. El que habla claro, Wizard. Sueño de Dora, Bubis Bis. El exorcismo de La Mancha. Viejas chusmas alentando a Maite, Klaus. Almorzando con Mirta, Cherries. Cortina Musical, Sabritos de La Mancha, Cero. Cherries, Príncipes. Despedida, Candombe, Bubis Bis, Coral de La Mancha, Coral, Cero. Elenco de Parodistas, Celestinos, Bubis Bis, De La Mancha. Vamos a continuar entonces con las menciones generales del Carnaval de las Promesas. Revelación de este Carnaval de las Promesas 2022-2023. Luciano Ventos, Murga, La Descocada. Espectáculo destacado de las Promesas, Zafirus. Mirada reflexiva, Cero, La Descocada, Cumple Disney. Renovación y evolución de la categoría, Zafirus. Ojana, Cuadro Evolución. Los Chapitas y Bubis Bis, Construcción del Humor. Yogis, El Fogón. Paisaje sonero, Dulcinea, Luciano Rodríguez. Ojana, Musicalidad, Cuadro Evolución. Yogis, La Zafada. Labor actoral del Carnaval, Milagros Muscarelli, Zafirus. Y labor actoral del Carnaval, Valentino Calcaño, Celestinos. Son dos menciones directas para cada uno de ellos. Artista destacada del Carnaval, Cecilia Gutiérrez Celestinos. Labor interpretativa vocal del Carnaval, Valentina Piva, Los Pepinitos. Federico Acosta, Buiz Bis, Benjamín Fernández Ojana, María Victoria Acosta, Los Duendes. Lenguaje e interpretación corporal del Carnaval, Zafirus de la Mancha, Nayara Silvera y Omaira Rodríguez Ojana. Propuesta sonora y musical del Carnaval, Scout, Yogis, Cuerda de Tambores y Músico Ojana. La Zafada, Los Pepinitos. Interpretación y juego escénico del Carnaval, Los Pepinitos, Yogis, Los Chapitas, Zafirus, Celestinos, Buiz Bis. Propuesta corporal y danzas del Carnaval, Zafirus, Ojana, Dulcinea de la Mancha. Coro del Carnaval, Los Pepinitos, Celestinos, Zafirus, Dulcinea, Mano a Mano. Propuesta visual del Carnaval, Zafirus, Los Pepinitos, Ojana. Renovación e innovación de la categoría Celestinos. Mención directa. Elenco del Carnaval de las Promesas, Los Pepinitos, Zafirus, Celestinos, Yogis, Ojana. Y a continuación, el equipo de juradas, hicimos fortalezas de los conjuntos y de sus espectáculos a cada uno de ellos y nos gustaría poder compartirlo para finalizar este Carnaval 2022-2023. Adrenalina, Personalidad y Fuerza en Escena. Buiz Bis, Contenido Conceptual. Celestinos, Originalidad de la Propuesta. Cherries, Desarrollo de la Identidad Grupal. Colibriquis, Actitud y Entrega de los Componentes. De la Mancha, Vertiginosidad en la Escena. Descarados, Crecimiento Escénico del Colectivo. Diablitos Verdes, Fortaleza en el Discurso. Don Barullo, Propuesta Participativa. Dulcinea, Búsqueda de Nuevos Lenguajes Interpretativos dentro de la Categoría. Fénix, Fluidez y Diversidad Corporal. Frenesí, Alegría y Frescura en la Interpretación en el Colectivo. Nomos, Evolución y Apropiación del Trabajo Técnico. Herederos, Compromiso y Entrega del Colectivo. House Kids, Alegría y Disfrute del Cuerpo de Baile. Klaus, Evolución Artística en lo Colectivo. La Descocada, Abordaje Crítico y Diverso del Espectáculo. La Zafada, Poética Rítmica Musical Destacada. Los Buscadores, Vínculo con la Actualidad. Los Chapitas, Manejo Destacado en las Situaciones Humorísticas. Los Duendes, Compromiso con la Temática. Los Pepinitos, Armonía entre los Lenguajes Artísticos. Mandala, Comunicación Destacada entre las Intérpretes. Mano a Mano, Potencia Murguera. Ojana, Versatilidad Colectiva y Defensa de la Categoría. Optimus, Defensa de la Propuesta Escénica por parte del Colectivo. Príncipes, Abordaje Honesto de la Propuesta. Zafirus, Abordaje Interpretativo y Originalidad de la Propuesta. Valus, Comunicación con el Público. Wizard, Energía y Alegría a la Interpretación. Yogis, Espectáculo, Originalidad e Innovador. Zabritos, Espectáculo que promueve la Infancia en su Temática. Cero, Compromiso Social Colectivo. Zodíaco, Compromiso con la Propuesta Temática. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar mañana y el viernes para los primeros premios.